¡Hola chicos! ¿Qué tal? Hoy os he traído el pez arcoiris. ¿Lo abrimos? ¡Venga! En alta mar, en un lugar muy, muy lejano, vivía un pez. Pero no se trataba de un pez cualquiera. Era el pez más hermoso de todo el océano. Su brillante traje de escamas tenía todos los colores del arcoiris. Los demás peces admiraban sus preciosas escamas y le llamaban el pez arcoiris. Ven, ven, pez arcoiris, ven a jugar con nosotros, le decían el resto de peces. Pero el pez arcoiris ni siquiera contestaba y pasaba de largo con sus escamas renucientes. Pero un día un pececito azul quiso hablar con él. ¡Pez arcoiris, pez arcoiris! Por favor, ¿me regalas unas de tus brillantes escamas? Son preciosas y es que como tienes tantas, pues me podían pagar una. ¡Que te regale una de mis escamas! Pero tú, ¿qué te has creído? Se enfadó un montón el pez arcoiris y dijo, ¡venga, fuera de aquí, déjame solo! El pececito azul se alejó muy asustado. Cuando se encontró con sus amigos, les dijo lo que le había contestado el pez arcoiris. A partir de aquel día, nadie quiso volver a hacer caso al pez arcoiris. Ya ni le miraban. Cuando se acercaba a ellos, todos le daban la espalda. Entonces, ¿de qué le servía ahora al pez arcoiris tener esas brillantes escamas? Si nadie le miraba. Ahora era el pez más solitario de todo el océano. Nadie le quería. Un día, arcoiris le preguntó a la estrella de mar. ¿Con lo guapo que soy? ¿Por qué no le gusta a nadie? No lo sé, contestó la estrella de mar. Pregúntale al pulpo Octopus, que vive en la cueva que hay detrás del banco, de coral, y a lo mejor él tiene la respuesta. El pez arcoiris se encontró. La cueva era tan oscura que casi no se veía. Pero de pronto, en medio de la oscuridad, se encontró con dos ojos brillantes que le miraban. Te estaba esperando, le dijo el pulpo. Las olas me han contado tu historia. Escucha mi consejo. Regala a cada pez una de tus brillantes escamas. Entonces, aunque ya no seas el pez más hermoso de todo el océano, volverás a estar muy contento. Pero cuando el pez arcoiris quiso contestarle, el pulpo se había ido. —¿Que reparen mis escamas? ¿Mis peces escamas brillantes? Pensó el pez arcoiris. —De ninguna manera. No, 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 no. ¿Cómo voy a ser feliz sin ella? De pronto, sintió que alguien le rozaba suavemente. Era otra vez el pececito azul. —Pez arcoiris, por favor, no seas malo. Dame una de tus escamas brillantes, aunque sea una, la más pequeñita. El pez arcoiris duró por un momento. Si le doy una escama brillante muy pequeñita, seguro que no la echaré de menos, porque es muy pequeña. Con mucho cuidado, para no hacerse daño, el pez arcoiris arrancó una de su trase. La escama brillante, pero la más pequeña de todas. —Toma, te la regalo. Pero ya no me pidas más, ¿eh? —Muchísimas gracias, pez arcoiris. —¡Qué bueno eres! El pez arcoiris se sentía muy raro. Siguió con la mirada al pececito azul durante un buen rato, viendo cómo se alejaba, haciendo zig-zag y deslizándose como un rayo en el agua, con su escama brillante. Al cabo de un rato, el pez arcoiris se vio rodeado de muchos otros peces, que también quería sus escamas. ¿Y quién le iba a decir? Arcoiris repartió sus escamas entre todos los peces. Cada vez estaba más contento. Cuanto más brillaba el agua a su alrededor, más feliz se sentía entre los demás peces. Al final, solo se quedó con una escama. Había regalado todas las demás. Y era feliz. Tan feliz como jamás lo había sido. —¡Ven, pez arcoiris! ¡Ven a jugar con nosotros! —le dijeron el resto de peces. —¡Ahora mismo voy! —le contestó al arcoiris. Y se fue contentísimo a jugar con sus nuevos amigos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Adiós, chicos!